Las fiscalizaciones efectuadas por la Armada en distintos puntos del litoral han permitido lograr una serie de decomisos de productos. Y es que no solo para los días de Semana Santa está vigente el control, también durante el año, conscientes de la importancia de evitar que se extraigan mariscos desde zonas prohibidas. Es un plan que tenemos en coordinación con Cernapesca local, regional, en toda la jurisdicción de la Gobernación Media Puerto Montt. Y usted como lo ha dicho ha dado muy buenos resultados, así es que esto lo llevamos de hace bastante tiempo trabajando. Para llevar adelante estos operativos, las instituciones que participan de las fiscalizaciones elaboran un plan de operaciones que incluye a diversas embarcaciones y a todo tipo de recursos marítimos. De todo tipo, aquí yo incluso hemos partido por las embarcaciones que no están registradas en el registro pesquero artesanal y aquí hay otras que se encuentran en VEA. ¿Dónde está aquí? Se busca, o sea, la gravedad que los mariscos no tienen, digamos, no acreditan de dónde provienen, por lo tanto es peligroso. Claro, aquí no se acredita la procedencia y, segundo, que la embarcación y las personas no están autorizadas por el recurso que se extrae. O bien estos se encuentran en VEA. En lo que va del año, se ha logrado decomisar en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Portomón, que incluye a los puertos de Calbuco, Maullín y Portomón, la cantidad de 28.000 kilos del recurso Reineta, 23.000 kilos del recurso Cholga, 10.000 del recurso Almeja y 5.000 kilos de Choritos. En tanto, solo en lo que va de agosto, se ha logrado decomisar 11.000 kilos de Cholga, 8.000 kilos de Reineta y 4.000 de Choritos. 9.000 kilos de Choritos.